El presidente Luis Abinader firma un acuerdo con el Infotet, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro Cultural Domínico-Americano para poner en marcha, según dijo, un proyecto educativo que revolucione en todos los sentidos el sistema educativo dominicano y que sea de gran beneficio, sobre todo, a los más jóvenes. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia y ser líderes de esta revolución y con esos acuerdos es que nos va a colocar a la vanguardia y tiene un gobierno que va a trabajar con estas instituciones que están muy claras como Lucamayma, como la dominico-americana, como Infotet, están muy claras en esos objetivos. Nosotros estamos para apoyarlos y para juntos colocarnos a la vanguardia. Según el primer mandatario dominicano, es un cambio sin precedente por su rapidez, su magnitud y su alcance aplicando políticas de educación, formación y apoyo para hacer frente a los desafíos de la nueva economía. Se trata de una alianza donde se formarán 4.000 técnicos superiores de la industria, 4.0 en dos años y se iniciará con 234 participantes en un plan piloto. Y cambiando de tema en el ambiente político, fracasa intento de diputados del Partido Oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, de aprobar proyecto tasa cero de aranceles, fue un largo debate, duró aproximadamente dos horas. Los legisladores oficialistas les hizo falta nueve votos para lograr la aprobación de la polémica pieza y, en consecuencia, esto, para algunos, equivaldría automáticamente hacer cenar la vida a los que menos tienen en la República Dominicana. Muchos peledeístas, también, el Partido de la Liberación Dominicana, dieron su opinión al respecto. Entienden que en vez de poner tasa cero de aranceles, hay más de 100.000 formas de hacer que los alimentos lleguen más baratos a la población y proponen que saldría más barato producir en Quisqueya que traer productos de fuera. Y ya para concluir, encuentran muerta una pareja en una cabaña en Agua. Fueron identificados como Santo Alsequies y Miriam Grullón y eran propietarios de la misma. Según datos preliminares, desconocidos habrían penetrado a la residencia de la pareja, ubicada en la misma cabaña, y cometieron el hecho sangriento. La policía dominicana investiga, mientras muchos claman por la seguridad en los pueblos, que según alegan, la delincuencia y el crimen organizado están más fuertes que nunca. Como en la misma capital, Santo Domingo, así mismo está en el interior. ¿Qué es el crimen organizado?